Tú eres la fuerza en mi vida, la luz que guía mi camino, la ternura en cada sonrisa, caricia en la piel vestido, el recupio en noches frías, el amor que nunca termina. Eres mi familia, eres todo lo que vivieron, eres mi familia, mi rincón bajo el cielo. Eres la que anda en mis tormentas, cada sueño que te realizo, eres sol en la mañana, eres paz mi paraíso, el latir de amor sincero, el obra que siempre espero. Eres mi familia, eres todo lo que vivieron, eres mi familia, mi rincón bajo el cielo. En tus brazos y en tu hogar, amor incondicional, eres mi mayor edad, nada nos puede separar. Eres mi familia, eres todo lo que vivieron, eres mi familia, mi rincón bajo el cielo. Eres mi familia, eres todo lo que vivieron, eres tu familia, sea tu familia, mi margen, ser gas mi 225.